Hola y bienvenidos fans del B-Games, soy Leviato y estamos aquí en Resident Evil 4 y ahí hay una pequeña calaverita en el saco Vamos a continuar, donde lo dejamos en el anterior episodio, acabamos con Salazar y nos internamos en la isla Y ahora estamos aquí en la isla, con el inventario lleno, para continuar Esa puerta está cerrada, pero a lo mejor la puedo abrir ahora Vale, perfecto, es un mini atajo pseudo pequeño Ridículo porque creo que nunca vamos a volver a ir por ahí, pero no pasa nada Aquí nos caemos No entiendo bien esta zona, qué propósito tiene Oh no, ya toca Ya toca esto, ¿en serio? Madre mía Esmeralda No recordaba que tocara allá, pero parece que sí Balas de rifle Nada por ahí Cerrada Vale, es verdad, falta la tarjeta Es una pena, vejate que deja esta bala Porque sí Es bastante, o sea, va a ser bastante útil ahora, pero voy a tener que dejar esa bala Eh, ¿cómo hacemos esto? ¿Cómo lo hacía las otras veces? Me acuerdo tampoco Esto es un instrumento de investigación, me pregunto para qué lo están empleando Aquí ya hay ganados científicos Aquí hay gente que sabe del rollo Jope, tienen un montón de laboratorios aquí montados Parece que están efectuando una autopsia Sí, una autopsia, eso era ¿Cómo se llamaban? Regeneradores, ¿no? Sí Uy, wow, es verdad Eh, bueno Puzzle más fácil del mundo Complicado, ¿eh? Solo hay una solución Creo, a lo mejor hay otra Cerrada Algo debe estar blocando la puerta No me acuerdo cómo se hacía Con TMP, puede ser ¿Qué demonios crees de experimento? Está en relación de aquí Este hombre está como muy No sé ¿Por qué está parado? Bueno, ¿qué hay algo? Sí, notas de Luis Parte de teledas Todos esas criaturas como el gigante y los novistadors Son menos productos intermediarios Entre las aberrantes y diabólicas Experimentos afectados en inspecciones Que alguna vez fueron humanos Pero hay un tipo de criaturas Que se desmarcaron del resto Estas criaturas se llaman regeneradores Se caracterizan por tener un metabolismo superior Que les permite regenerar a la gran velocidad Partes del cuerpo que han sido amputadas Un momento, vale Eh, nunca he visto una parecida Esa característica Las hace prácticamente invulnerlas A las armas convencionales Y como toda criatura viviente Tienen un punto flaco Parece ser que os ponen por toda vez Este tipo de plagas Semejantes a las sanguijuelas Estas no se pueden ver a simple vista Pero pueden localizarse mediante termografía Para tener el proceso de regeneración Es necesario localizar Estudios de sanguijuelas parasitarias He averiguado que la mayor parte De los regeneradores Por decir que la cantidad de plagas Es amputada para matar a los regeneradores Hay que acabar con todas ellas Y cada una de ellas Que bien Luis Que en tus notas de investigación En vez de poner cosas útiles Como No sé, cosas que diría un científico Nos pones como matar A la criatura que acabas de crear Entiendo que con esto debería valer O no Mmm, fuck Paso de ti Hasta que no tenga el cacharro Paso de ti Se podían matar Estoy seguro O sea, en plan Había un arma que los mataba Antes incluso de tener el Perdón A ver, vamos a intentar con la de fuego ¿Sí o no? No Les hace daño, pero no Pero no los No les hace daño donde debe Entonces no cuenta En fin Da igual Tirorirori No, yo recuerdo que estos los mataba Pero veo que no se puede Así que Por honor de tarjeta Se va a reverger Mi tarjeta Que me tiene una llave diferente Sí Saben mucho estas mierdas Es una especie de dispositivo criogénico A apagarlo Sí Ahí tenemos la mirilla Vamos a por ella Estos cuerpos están Que organizados con el paseto Todavía en su interior Una vez cuando viendes Uno de ellos Hombre, yo que sé A lo mejor están muertos, ¿no? No sé Mirilla térmica Han cerrado la puerta ¿Quién? Nunca lo sabremos Ah, mía Sí que me ha cabido Me voy a esperar aquí Ahí tiene uno Con la mirilla Se ven muy bien Ya está Easy peasy Lemon squeezy Anda, si me cabían más balas Qué problema Vale Bala de rifle Gracias Por si te quedas sin En teoría Cualquiera de estos Es posible matarlo Simplemente con balas Es un horror Y si lo tiras al suelo Es imposible Si se cae Si le rompe las piernas Y se cae al suelo Es un horror Este que está de espaldas Me, me da igual Está viniendo el otro Sí Si es lo bueno Pues le puedo pegar Al explosivo este Abre la puerta Sí No sé cómo Pero lo ha hecho Y sí que le había quitado una Hasta luego Y ya estaría Muy fácil Solo hay 5 6 regeneradores Creo que hay 6 En todo el juego No hay tantos Vale Pues es que ahora Sí que habría que ahorrar El La munición Del Del rifle Entonces no la voy a usar más De momento Buenas tardes Uy, esta parte mola ¿Puedo meter esto En algún lado? No, ¿verdad? Pues Estas dos Está mola Ah, se hace con esto Solo puedes como coger Dos No sé cuántos Hay como un máximo De los que puedes coger Entonces vamos a coger Al de la ballesta Perdón Ay, Dios Qué inexacto Un poco creo No más Hala ¿Tú qué vas? ¡Eh! ¡Qué falso! ¡Qué falso! ¡Qué falso ha sido eso! Espera ¡Ay! Muy falso ha sido Es verdad ¡Hala! Muy ultrajado Me hallo Vamos a poner con esta Tengo un montón de hierbas Lo cual en otro contexto No es bueno Pero en este sí Ah, vale Esto no hace falta Tocarlo Solo un montón de hierbas No hay nada de utilidad ¿Tú qué sabes? Ay, pues esto no va a caber ¿Verdad? No Este no Bueno, vamos a Vamos a dejar esta Y es que tampoco Hace falta Descartar Así Sí Tengo un montón de balas Ay, es que no me cabe Esto sí que es útil No hay ningún arma Que pueda cargar Ni nada, ¿no? Me voy a tomar esto Veo esto Vale Oh Ashley Voy A ver Tienes dos señores Muy grandes Aquí delante What? Vale A ver, levanta Perdón Vaya Me ha matado Insta-kill What? Sería injusto Ok Como tú digas Empiezo aquí Pues voy a tirar una granada Como te quieras No me quedan muchas Pero De hecho no debería No me quedan muchas Debería hacer lo que acabo de hacer Pero bien Pero tío Por favor Tienes la cabeza enorme No fastidies Es que están lejos No quiero que se acerquen Ala Si me da Me mata Ya Vale Ya está Esto sin cabeza Te pueden dar, eh Eso puede ocurrir Cerrada Necesito la tarjeta de acceso Vaya Boom Mueres Ya sé No dices nada Mira que le podría haber puesto Una minicinemática Diciéndole Aguarda Voy para allá No, no Minicinemática de nada Simplemente pasas de ella A ojos de Ashley Simplemente te has ido Ojo Uy, no había visto Al pavo este Vale, ¿en serio? What? No le he cortado la animación De la maza Ostras, que asco Vale Ok Lo que tú digas Eh, me voy a tomar una de estas Ah, mira Si puedo combinar Que tonto soy Puedo combinar esto con esto Vale Que si nos va matando un golpe A ver Podría haber esperado Un golpe de la flecha A ver Es que da igual Vaya Espera Soy imbécil ¿Para qué me molesto? Especialmente balas de estas Me sobran Creo que aparecen Estas radiografías Por las plagas Seguramente Calla, hombre Espera Espera Que aún me da Mala Hacerla mal Tardos explosivos Las balas de escopeta Que he perdido Todo bien Solo he perdido Vida ¿Para dónde es? Parece que da igual Ah, no Pero antes solo es la Ok La máquina Venga, vamos a guardar No voy a ser No voy a ser que ¿Sabes? Que pasa algo malo 45 guardados No tengo vergüenza Que realmente da igual Que guardes o no Porque Si mueres Apareces desde la última sala Desde el último cambio de mapa Que veo un tesoro Lo acabo de ver Puede ser Lo que hay seguro Es un regenerador Con la llave pegada Este tiene pinchos Que por algún motivo Lo hace más peligroso Ahí estás Tiene más Complicado, eh What? Ah, es verdad Tiene una en la espalda Oh, mierda Es verdad ¿Cómo hago esto? Mmm Tiene una en la espalda ¿No le he dado? No Creo que no No ha valido, eh Mmm Tiene una en la espalda Es verdad Estos tienen una en la espalda Mira, ahí se ha visto Un poco, creo Ya está Mira, la he intuido En vez de intentar Darle vueltas Lo intuyes Y ya está Tiro, dirorito, titorí Oh Ajá Te dan un montón De estas No te voy a dejar Quedar sin De hecho Solo hay Dos bichos De estos Obligatorios Ah, mira Hay una explosión Y todo Así que hay de sobra Más balas No hay ningún tesoro Aquí, ni nada No he visto yo uno Ah, no Mmm Vale Bueno, ya tenemos La tarjeta Podemos volver Pero si vienes por aquí Hay algo Creo No recuerdo bien qué Pero vamos a ir Ah, sí Esto Oh, y esto también Puedo Hacer la fantasía Esto mola siempre Jejeje Porque la recuperas Mira, este De hecho Este cuervo me ha dado 5.000 O sea que Perfecto Ojo Que ten cuidado Que se te puede ir la cabeza Y matas al Ah, vale La la cogeré Mmm Pues mira Esto va aquí ¿Qué es eso? Una Incendiaria Bueno Puedo tomar una de estas Esta por ejemplo A ver ¿Qué tienes para mí? Nada, ¿verdad? Ella no me vende Nada Esperada Un reloj de bolsillo El lince, ¿no? ¿Puedo tocar? Sí, sí que puedo Toma La super red 9 Ah, ya tengo dinero A partir de ahora Solo es trucar las armas Así que Trucaremos la Striker Supongo y tal Y así Oh No me va a caber ¿Verdad? Pues nada Esto creo que es O sea, es opcional Pero te da como olore Si vienes aquí Sí, pues es completamente opcional Venir aquí O sea, no me falta venir Para que ocurra nada Pero Vienes aquí y llamas Refuerzos Lo que haces es estúpido Porque digo A estas alturas Sabiendo lo que se sabe El gobierno americano Ya tendría que haber enviado Bastantes personas Para Para salvarte Me da toda la rabia Pero no puedo cogerlos Me da rabia Pero necesito las granadas Necesito todo lo que llevo Ahora mismo Cinco balas de escopeta No son más importantes Pues eso Voy a poner La pistólica No puede cargar esto ni nada No Está a tope Luego creo que La TMP La cosa especial Es que puede tener 500 balas dentro Me parece Creo que era su Especial Cada una tiene una En serio Hay gente Ahora Perdón No sé quién es más tonto De todos los que hay aquí Supongo que el que está parado Este Este será el más tonto No Me decías que no me queda Munición de pistola ¡Hala! Me la he Me la he fumado ¿Qué te parece? Me he fumado La munición de pistola No me queda No puedo recargar Vaya Qué curioso No lo esperaba Niña, ¿dónde estás? Hostia, qué susto ¿Dónde está la niña? Uy, sí Me la he dejado Perdona Ashley Lo siento Joder, me perdonas Eh, bien Badas ¿En serio? ¿Me tengo que dejar algo? ¿Para poder recargar mi pistola? Vale Voy a dejar estas dos Ashley Me he equivocado de puerta ¿Verdad? Sería idiota ¡Hasta la niña! ¡Hasta la niña! He venido 20 años tiene Mi edad Tú crees Tú te crees La tonta esta Ah, este es Final Fantasy Pero pensaba que era cuando caíamos al... Cuando caíamos A ver Vale Pensaba que era cuando caíamos al... Al sitio este Ay, si no puedo Ay, si son 10, tú 10 tengo que llevármelos Eh... Pfff Voy a dejar una de estas Qué bien Gracias, Hada Por tu útil aportación En vez de lanzarme un lanzacohetes O algo así Bueno, calla que sería peor No podría llevarlo Avión de papel Quizá ya te las muerdo Pero pruebas ahí Un ki mediante el conducto de basura Gracias Bueno, sí Realmente la gente Tiene que estar un poco perdida Vale, tendría que intentar usar otras armas Ah, tiene una granada ¿Tengo normales? No, no tengo normales Vale ¿Sigues vivo? Oh, oh No, está muerto Ahora sí Vámonos Esto es bastante horrible Oh, Dios Por suerte la pistola esta Ahora revienta la cabeza Es que si no Ahí es verdad Oh, oh Sling Vale Ya me ha vuelto ¿Qué hay en balas? De pistola Qué mal que voy Voy a darle la metralleta Tengo un montonazo esto Hay que darle el botón, ¿no? Vale Oh, Dios Sabía que me iba el de la flecha Vale Ha ido bien Solo me lleva una flecha No pasa nada Solo es una flecha Creo que ya Creo que ya, ¿no? Sí Vámonos Eh Onda Pregunto Si los otros que yo he tirado Han muerto ¿Qué te hace pensar Que te hace pensar Que nosotros No deberíamos haber muerto Te has caído Esa es una plancha de hierro Claro Qué gracioso ¿Qué es esto? Vamos, vamos Leon, lo estás viendo Por favor ¿Qué es esa cosa? Eh, ¿cómo se hacía esto? Aguanta ahí No tengo ganas de sobra Ay, pero está el de detrás La de detrás va a ser un asco Es que no sé dónde está ¿Qué hago contigo? Uy, puede decir que se esconda, ¿no? Vale Con cabeza, ¿eh? Oh, 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 oh No, ha venido por aquí No quiero vengas por aquí Quiero vengas por aquí ¿Qué te ha parecido? Un genio Te te caí de ella Si no, no lo empujáis Y ahí hay otro A ver si se asoma Vale Espera, quiero volver Y así le doy atrás Ahí está Ahora ya da igual Venga, dos más Oh Vaya Vaya En serio Ay, Dios En serio Tío, no he fallado ninguna Ninguna Ah, ya no hay más de estos Dentro del juego Se acabaron los regeneradores Creo que no hay más Así que podemos quitar La mierda esta No, espera Calla, sí que hay Sí que hay He mentido Sí que hay más Más adelante Bastante más adelante Bastante Bastante En un rato largo Que se dice Eh Debo llevar esto ahora Ahora viene una zona Bastante asquerosa Qué fácil es Stunear a los enemigos ¿No? Lo hago casi sin querer Vale, ya está La cosa es gastar balas Pues me sorprende Haberme quedado sin balas De De la pistola Tío Eso sí De escopeta Me cago en la leche Si no tengo un montonazo La metralleta no tantas Pero bueno Vamos a ir un rato Con la metralleta Porque en esta zona Viene mejor la metralleta ¿Saltas tú O tengo que cogerte? Sí, la he visto Chica A ver, esto es un problema Niña Eh, dale La forma de hacer esto No la hay O sea, hay que Uh, me va a agarrar Pues vienen por los dos lados Jeje Uh, dios Espera Espera Que me la quitan Eh Paganiña ¿No vienes? Ay, me va de esa flecha Oh, no me ha dado Es así Oh, vacío Oh, no fastidies No lo había visto Espera Vamos a usar uno de estos Oh, le puedo tirar Qué bueno Pues ahí que vais ¿Cuál queda? Ah, queda Dale Dale, Ashley Vale, hombre Onda En serio Ah, da igual ¿Ya? No son infinitos Ahora Ahora Vámonos No han muerto todos Pero nos podemos ir A lo mejor sí que son infinitos Sí, vámonos Vale Suficiente mal ha ido Uh, vale Ay, sí que hay más Sí Aquí no Ajá Ah, pues entonces Eh A ver si Tengo la mira esa equipada Parece comida para perros O algo así Sí Perros Ah, sí que puedo llevar cosas Es el lado bueno de todo esto Eh Quédate aquí atrás, anda Wait ¿En serio? Follow me No pensaba que Él pudiese abrirlo Hay uno más, creo Seguro Uh, tiene una detrás No Solo tenía dos Mejor Eh, pues hay más de los que creía Pensaba que ya se habían acabado todos los regeneradores Pero mira Sorpresa Hay más Tiki-ti-ti-ti Sale de reuniones Con hierba Aquí es para hacerle el lío O sea, si no quieres matar al regenerador Le haces el lío En plan, das la vuelta entera y tal Pues que te puede meter un meco y se acabó Si no eres buena, ahorrando munición Ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti Hay espacio justo para que Ashley pase A ver No Leon, tú pasas por ahí No me fastidies No me cuentes Historias De mierda Que tú pasas por ahí Perfectamente Casi Tan bien como Ashley Por favor, eh, Leon Por favor Anda, qué bien Pues esto va aquí Y esto va aquí Eh, puedo recargar esto A ver, ¿qué te cuentas? ¿Qué tienes para mí? Tengo una selección ¿Qué estás vendiendo? Nada, supongo ¿Es todo? Gracias ¿Qué estás comprando? ¿Tú caerías esta? Solo para la fuerza Vamos a guardar Total es gratis Que... Que digo yo Ti-ti-ti-ti-ti Que... Nada, hay que seguir Sí, vale ¿Hay que hacerle que se es parar? Siempre la usas como fardo Complicado Lo conseguimos Dólar exploradora Uh, ahora viene esta parte Pedazo parte, eh La que viene ahora Apenas es un horror Ah, ¿no te subes? Vale Me subo yo Claro que sí Tú sabes conducir esto ¿Desde cuándo? ¿Quién te ha dado a ti? ¿El permiso? Por conducir ese cacharro Creo que lo mejor aquí va a ser la... Sí, la escopeta Hay que estar atentos para... ¿De dónde han salido? Ja Si no les dejas subir Pierdes un montón de cosas Así que todavía debería intentar dejarles subir O no, porque total Se caen Oh-oh Con un golpe valía, ¿no? Sí Siempre vale con un golpe Sí, una cosa Ala Ojo Ojo Que da mucho miedo el bicho ese Siempre me mataba ¿Quién se ha sobrevivido? A ver, amigo A ver, amigo Incimo lo ha decapitado en la propia máquina Ahora cuidado porque pueden venir a por Ashley Pueden venir a por Ashley Mientras estoy aquí arriba pueden venir a por ella Lo cual es un verdadero asco Pero vale De hecho, míralos Ya están ahí Joder 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 Espera A ver Por favor ¡A la han matado! O sea Qué ridículo No la intentan atraparla La matan Joder Entonces no me puedo meter ahí Es que si me matan Me van a matar O a mí o a ella Vale 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 A ver ahora Puedo desequipar esto Y equipar esto Vale Ahí está Oh, dos son uno Ahora sí Ahora sí Vámonos A ver si pillo ese objeto antes de desaparezca Oh, tarde Ah, no, está ahí Me esperaba mejor ¡Bum! ¿Puede ser que ahora viniera por delante el ascensor? ¿El camión? No lo sé Puede ser Me suena que ahora venía por delante Genios Maestros de disfraz Lo estaba imaginando Lo estaba imaginando ¿Ay? ¿En serio? ¿En serio? Espera Espera No me quiero arriesgar No No me cogiste Jope Amigo ya Amigo ya, ¿eh? Lo sé Ha salido uno detrás Ya está Lo sabía Basta con darle al motor y ya está Ya está vivo Bueno, supongamos que ya no Podría haber sido mucho peor, la verdad Vale Vamos a ir recargando un poco Esto está a tope Voy a tomar uno de estos No, mejor Esta Y la estamos gastando ¡Ea! Esto me ha salido a pedir de Milhouse Cosas Vale Eh Oh, ojo de gato Pide verde Falta una Perdón ¿El texto este se lee? No No había ningún texto aquí Ni nada Me suena un montón O espinelas o algo en el techo O tú lo mismo, ¿no? Tampoco tienes Nada para mí No te puedo vender nada Porque no he cogido nada Y no me interesa trucarte Así que Todo ocurrirá Todo llegará Y ¿Debería dejarlo aquí? O seguir un rato Porque ahora termina Ahora termina el capítulo Sigo 45 minutos Y no te puede matar Y no te puede matar Sí, Ashley Calla, Bill Murray Te haces caza fantasmas 3 De control ¿Desde cuándo tienes esos cachivaches? Yo siempre pensé que eso era una bomba Lo tiene y revienta Ashley Y bueno Pues ya está No hay hija del presidente Pero Que más dará, ¿no? Ya se ha empezado Vaya, tú crees Ala Oh, y ahora afortunadamente No tenemos a Ashley Hasta el final del juego Que realmente Doy gracias a Al juego por ello Bueno Un tesoro El juego entero Básicamente Hace tesoro Y el juego termina Ahí ¿Ese es el final? No, que va Que va, que va, que va Ni de coña Había algo aquí arriba Me suena un montón Que había algo aquí arriba Pero parece que no Bueno Nuestro plan Por culpa de ese agente Hemos perdido El alcalde Méndez Y a Salazar A pesar de todo Seguiremos el plan establecido Sin embargo Admitir que la pérdida De mis leales hombres Supondrá un ligero revés Para mi misión ¿Qué vamos a hacer? Reemplazar esas bajas No va a ser fácil Debo elegirlas sabiamente Pues la plaga se apodera De la confianza de los huéspedes Si yo se dijo mal Podrían traicionarme Necesito hombres dispuestos A dar sus días por mí Aprender la lección Cuando será Me traicionó Y cometer dos meses El mismo error En esta hora definitiva No puedo permitir Y permitiré que nadie Se interponga en mi camino Realmente a estas alturas Todavía no tienes ni idea Creo que es el último texto Del juego Es lo que te dice Cuál es el plan verdadero De Sadler Esto es raro Porque Primera vez que se menciona A Wesker Ya trabajabais juntos En Resident Evil 2 Ada y Wesker Y este tío vino más tarde Este tío también Hace agente doble Trabaja para Para Sadler Que le puso la plaga En el brazo Y para Wesker Porque Creo que todo el mundo Trabaja para Wesker Bueno Por cierto Sadler ha hecho este camino Ay por Dios No No Y que asco Mala No se aún quedan Aunque a uno Por aquí Haciendo La fiesta ¿Hay un tesoro por aquí? Vaya Hola Tú eres mi tesoro ¿En serio? Está Me suena un tesoro aquí No sé por qué Bueno pues ya había Aquí leches Ya habíamos visto que no hay Toma Gracias Me queda Bajar Claro Me queda la parte entera De abajo También soy un poco imbécil Viendo a este Ya Oh what? Estás vivo Pues ya no Algo Es por allá entonces Esta puerta Si digo la verdad La isla La isla se empezó a hacer muy larga Oh ahora viene Anda Viene ahora El combate Quick time event Si viene ahora Creo que habrá un guardado Después de esto Seguramente Así que vamos a acabarlo Eso me van a pedir XC O los dos clics Así que los tengo ya Puestos Se mueve muy rápido Vean un tiro León Ahora O sea Ya mismo Pa 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 No hay mucho tiempo ¿Qué quieres? La isla se ha desarrollado Eso es todo Uy no Bueno Uy le he dado bien Oh no Que suerte que le puedes dar a las dos Parece que no pasa nada Si le das a las dos A la vez XC y los dos clics Claro es verdad El rapto El rapto a Ashley Bueno porque se le sube Espectacular y cuando luchas Con él es una mierda De combate ¿Qué botón? C X Ha cambiado Me va a matar ¿Verdad? Si No esperaba que cambiara el botón La verdad Bastante injusto Que siempre fallo En los de pulsar Muchas veces Pero vale Ok Lo que tú digas Ah vale Directamente este Vale bien No puedo pasarlo Ni nada Al menos ahí Te hace Esta mitad De combate Si no sería un horror Hacerlo todo de nuevo La verdad Bastante sufrible Ahí se lo doy bien ahora Tío ¿Cuál primero? X Y de pronto cambia Ya está Leon Pégale un tiro Por favor Si no es la mierda En la caja de roca Mira como tenemos la mano Aquí Ha 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 Es que es mala En realidad es que Leon está enamorado Pero es que es mala Le roba el cuchillo a Krause Por cierto Vale, toca ahora, ¿no? Eat Es que se llama así Eat Combate bastante Horrible el de Eat Pero vale Bueno, ahora el cuchillo es diferente Creo Creo que cambiaba No lo sé ¿Qué pasa? A ver cuándo guardo Entiendo que pronto Si no Vamos a ver cuándo hay un guardado cerca Ah, justo aquí Vale Justo antes de entrar Esta es la zona de Eat Es verdad Oh, Dios, no Otra vez, no Qué horror ¿Por qué tantos quick time events? Ya Ajá Esto es una referencia a la película, creo Bueno, no sé si es que vino antes De la película o de este juego Habría que mirarlo ¿Qué vino antes? ¿La película o...? O el videojuego Me suena a aquel videojuego Mira ya Tocado, ¿verdad? Tocado Ah, qué gracioso Esmeralda Y te puedes sentar A sentirte Sadler Eso no es una referencia a Dante También puede ser Que Dante se sienta así Creo... No No era una referencia a Dante No lo tengo claro Vale, a ver Me suena, me suena Que era una referencia A otro videojuego Que se sienta así Me había recontado Dante Pero no sé Aún no he jugado a The Mild Cry Bueno, o sí No lo sé Pues lo tengo pendiente Para hacer en directo Joder, cuántas esmeralda, tú Son las nuevas espinelas De hecho, no hemos visto Casi espinelas Todos son esmeraldas Potencialmente mucho más valiosas La verdad Ok Ahora viene el bicho ¿Qué tienes para mí? Nada, ¿verdad? Notas de Luis parte 4 Reseñaré aquí Todas las averiguaciones De las plagas aquí Reseñaré aquí Todas las averiguaciones Estas paréntesis Tienen tres características Uno Como ya he mencionado Las plagas tienen la capacidad De manipular los patrones De comportamiento de sus portadores Dos Los organismos gregarios Es decir En lugar de vivir individualmente Se agrupan en una organización Social perfecta Se cree que pueden tener Una inteligencia colectiva Este comportamiento se da Entre insectos como abejas y hormigas Sin embargo Es infrecuente Entre otros organismos parásitos Quizás es una conducta Aprendida por las plagas Estoy investigando Si está relacionado Con su primera característica Tres En retrospectiva Me da vergüenza admitir Que mis fascinaciones De las plagas Me ha cegado Respecto a los verdaderos Objetivos de la investigación Para los iluminados Incluso sabiendo Que sale de utilizar Los resultados En mis experimentos Con fines malignos No pude sustraerme A la investigación Por tanto Soy tal culpable ¿Este tío no está escribiendo Todo esto en inglés? Soy tan culpable Porque es español ¿No? Es de Madrid Soy tan culpable De él que este orden Desaste por él Para sus diabólicos Para ellos solo Porque ese tío es de De Madrid ¿No? Es español Porque hablaría Entonces ¿No? Bien Ya puedo trucar más Aquí del 7 Es que Tampoco Claro En realidad Lo que te venda Da igual No No Vamos a mejorar Si puedo La capacidad Especial Aumenta la potencia De juego A ver 100.000 Esta de la TMP Es también La potencia De fuego Vale Y aquí nada ¿No? Ya Muy bien Muchas gracias Pues lo vamos a dejar aquí ¿Qué os ha parecido? Todo bien Un saludo y hasta la próxima Adiós